El proyecto para que los usuarios del transporte público en Costa Rica puedan pagar de forma electrónica está entrando a su etapa final, según dio a conocer el gobierno de la República. Costa Rica se mueve es el nombre del programa del cual pronto los costarricenses podrán conocer más. Es un convenio entre diferentes instituciones de transporte público que quedará listo para su aplicación este mismo año. Actualmente la viceministra de transporte es Lisa Castillo, encargada del programa Costa Rica se mueve, se encuentra participando en el Congreso Mundial de Etiquetes de Transporte en Gran Bretaña, lo que ha permitido al Ministerio de Transporte tener información de primera mano y las novedades más importantes en esta materia para determinar los detalles y los insumos técnicos para el diseño de Costa Rica se mueve. Este programa involucraría a diversas empresas autobuseras y al mismo servicio de tren interurbano.